En horas de la tarde ya se encuentran ultimando los últimos detalles para el certamen Señorita Chancay 2016. Estoy aquí con Carlota. El escenario y pasarela cuenta con un arreglo en flores. En esta ocasión es una especie de techado de la misma manera y además tiene tres arañas. Claro que no son descristales, son arañas de fantasía. También están ultimando los detalles en el equipo de sonido. Vemos algunos auspicios. Los colores guardan semejanza a cómo fue la presentación en el puerto de Chancay. Sin embargo para los medios de prensa y también todas las personas que quieran tomar fotografías o grabar este certamen. Se nos va a dificultar bastante debido a estas varas que están en la pasarela. Estas van a impedir una buena fotografía o una buena toma para los que hagan videos. En este caso yo hago videos y veo que no va a ser tan fácil la visión. Se ve un poco impedida esta visión. Son diez las candidatas y para esta noche los animadores serán Deli Madrid, que es modelo. Y Álvaro Maguiña, que es periodista de larga trayectoria. Y esperemos que la gente no dañe mucho las áreas verdes como otros años suele pasar. Felizmente hay pantalla gigante para poder ver mejor a las candidatas. En otras ocasiones se dificulta el paso a la prensa. El año pasado ocurrió, Serenago no nos dejó el ingreso al Palacio Municipal. Entramos algo a la fuerza. Esperemos que este año no pase lo mismo. Vamos a verlo. También han pintado la glorieta. Así que todos ya saben, a las diez de la noche, como han confirmado el día de ayer.